El Departamento de Santa Rosa El primer objetivo, quiero agradecerle a los 14 alcaldes su asistencia así como también al diputado Napoleón Rojas por estar aquí el único diputado que asistió, muchísimas gracias El primer objetivo era, como les decía, presentarles al gabinete que vamos a tener relación los próximos cuatro años para que podamos ir intercambiando nuestras formas, nuestras necesidades y la forma en la que vamos a ser gobierno Quisimos presentarles todo el tema de los objetivos de la descentralización que para nosotros es fundamental si queremos resolver problemas en Guatemala tenemos que descentralizar la administración pública y eso lo vamos a lograr desconcentrando muchas de las acciones que hoy se hacen en la ciudad capital llevándolas hacia lo que es realmente cumplir las necesidades de los municipios y para eso llegamos al objetivo número dos les entregamos una encuesta de necesidades tanto a los alcaldes como al señor diputado para que nos hagan el favor de enviárnoslas en donde estamos ya con eso, dando el punto de partida de lo que va a ser el Sistema Nacional de Planificación de las obras que vamos a realizar en los próximos cuatro años Este intercambio es muy bueno pero no tendría razón si no hubiéramos hecho el tercer objetivo que era la presentación del Secretario de Asuntos Municipales de la Presidencia que es algo nuevo, es algo novedoso que por primera vez se hace en la cual los alcaldes van a tener ya una oficina directa a Casa Presidencial en donde van a poder tener contacto permanente con la Presidencia desde donde le daremos seguimiento a las peticiones a las quejas, a las necesidades de cada municipio vamos a establecer antes del 14 o el 14 de febrero una aplicación, una APP que podrá ser seguida públicamente donde estarán todos los alcaldes dejando registrados cada petición que vayan a hacer cada trámite que vayan a hacer con el gobierno central a partir del año entrante y ahí donde va a quedar registrado cuáles fueron las respuestas cuánto tiempo se llevó para que podamos tener todo un después de cuatro años todo un histórico de la relación buena que va a existir entre el Ejecutivo y los alcaldes tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio yo creo que muy positivo vemos en Santa Rosa un potencial que no se ha aprovechado yo tuve durante la campaña múltiples visitas al departamento tuve la oportunidad de hablar con gente cafetalera varias veces recuerdo varias de esas reuniones aquí mismo en Barberena tuvimos varias reuniones con los cafetaleros y estamos impulsando la ley de equidad fiscal agrícola que será presentada el año entrante para que podamos tener mejores condiciones de la gente que esté organizada para que no paguen tantos impuestos sino que al contrario puedan producir más y hoy que los precios del café están bajos puedan aumentar sus niveles de ganancia porque hoy no tienen niveles de ganancia así de fácil tenemos que rescatar la caficultura no solo de Santa Rosa de todo el país y por eso vamos a hacer cambios en la legislación estamos convencidísimos que vamos a tener el apoyo de los diputados al Congreso de la República y en este caso del diputado Napoleón Rojas sé que cuento con su apoyo a pesar de que ganó de otro partido vamos a trabajar de la mano para que podamos hacer las cosas en bien del país como debería ser y por último quisimos aprovecho la oportunidad decirles que hace unos minutos el ministro designado de finanzas ha hecho la presentación de las enmiendas al presupuesto que estamos planteando como gobierno entrante en donde estamos quitando una serie de ONGs nuevas que tenían unas asignaciones que no corresponden a la realidad quiero decirles que dentro de eso encontramos ONGs que ni siquiera existen pero ya se les estaba dando fondos o sea que alguien tiene el propósito o pensó que si la dejaba en la ley después la fundaba y entonces ya tenía pisto miren las cosas no son así nos habían quitado los fondos para el ministerio de salud pública prácticamente dejarnos sin vacunas nos quitaron todo el tema de la refacción escolar casi nos lo desaparecieron los desayunos escolares que queremos implementar nos los quitaron el seguro médico de los patones primera vez en la historia que se iba a dar lo quitaron le habían rebajado al sector justicia una serie de millones alrededor de 700 millones de guetzales habían rebajado los presupuestos del ministerio de educación con lo que prácticamente iba a ser imposible poder cubrir lo que estaba estipulado en el pacto colectivo habían bajado al ministerio de gobernación cerca del 47% de la asignación de combustible para las para las autopatrullas nos habían dejado 500 mil guetzales para la persecución de los mareros extorsionistas 500 mil guetzales para todo el año lo que ganan los mareros extorsionistas en día y medio de trabajo en todo el país nos lo habían dejado nosotros para todo el año hoy hicimos una serie de cambios y lo estamos planteando y yo esperaría que el Congreso de la República saliente considere que la opción que nosotros estamos presentando de presupuesto es la que le conviene al país no es que le convenga al nuevo gobierno es que realmente estoy preocupado que nos están dejando sin recursos para atender los mayores problemas y hoy cuando hablamos con los alcaldes y me cuentan que no se puede ir a Ixpaco que no se puede ir a Yarsa que necesitan carretera por todos lados que los caminos están en malas condiciones quiero decirles que nos bajaron más de 3 mil millones de guetzales al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones con lo cual prácticamente nos dejan con una cantidad que no alcanzaría siquiera para poder pagar el mantenimiento de un sistema de carreteras que a todo el mundo le costa está en pésimas condiciones ni siquiera para poderlos rehacer o poder poderlos recuperar nos estarían dejando el dinero prácticamente sería todo en sueldos y una muy poca parte nos quedaría para poder invertir en la recuperación de la red vial y ya no podamos y no podríamos ejecutar una sola nueva carretera creemos nosotros que eso lo único que hace es de alguna manera entorpecer las labores del nuevo gobierno y por eso hemos hecho el planteamiento del cambio y creemos que vamos a tener una buena una buena apoyo en el Congreso con muchos diputados que van a estar dispuestos a diputados que incluso salen del Congreso este año que están dispuestos a salir por la puerta grande dejando las haciendo las cosas bien hechas así que yo por ahí me quedaría y solo para los que tengan alguna pregunta señor presidente bienvenido a Santa Rosa por primera vez como presidente le hago una pregunta de parte del periódico Visor Sur Oriente sobre la petición que hizo el señor presidente del alcalde de acá de Santa Rosa Edwin Marroquín sobre que continúe el señor gobernador en el puesto bueno nosotros ahí tenemos que decir les aceptamos la propuesta no podemos hacer ningún comentario por una simple y sencilla razón hay una ley que la mientras esa ley esté vigente la propuesta no puede venir solo de los alcaldes sino que la ley dice de dónde tiene que venir y nosotros vamos a atender lo que la ley demanda si la ley cambia en estos días y la cambiaran por alguna razón nosotros tendríamos que estar sujetos a lo que la ley indique mientras eso esté así acepto la solicitud porque la tengo que aceptar y la tendremos en cuenta esperando a que venga la propuesta según los canales correspondientes el 15 de enero del año entrante sacaremos la convocatoria para la para los para la selección de los de los gobernadores la sociedad civil tiene la posibilidad de proponer una terna hago la aclaración una terna de tres van a mandar terna de cien porque la tenemos que rechazar terna de tres y el presidente constitucionalmente tiene el derecho de decir uno de esos si o rechazar la terna y pedir otra terna nosotros tenemos que esperar a ver que aceptamos gustosamente la propuesta de los alcaldes yo tengo la suerte de conocer al doctor Pineda desde hace muchísimos años trabajamos juntos en algún momento en el mismo gobierno solo que independencia de seguridad si la sociedad lo pide pues nosotros lo tendremos que considerar tal como la ley lo establece como la ley la ley la ley la ley CC por Antarctica Films Argentina